hola hoy nos hemos reunidos aquí en el sistema de manejo de propiedad personal la función que llevar a cabo es dar unas instrucciones en cómo usted buscar propiedad en dicho sistema primero vaya a la página principal como lo estoy yo ahí verá las palabras property functions luego la parte de abajo encontrará la sección donde dice search property o sea búsqueda de propiedad como la ven ya ha reproducido mucha propiedad que usted la va a tener disponible en este caso usted vamos a buscar la palabra flash light o sea linterna dicha palabra la podemos buscar en diferentes alternativas por ejemplo como ven aquí encuentran todas las palabras y como la vamos a buscar funcionaría de tal manera puede buscar la frase exacta o sea exact phrase en este caso la palabra flash light como tal en este caso como está sola simplemente aparecerá dicha palabra pero si le ponemos por ejemplo el tipo de frase de que estamos buscando sería mac light en este caso si diríamos exact phrase aparecería la palabra flash light mac light exactamente como yo la escribí ahí la otra opción sería presionar anywhere cualquier palabra en este caso aparecerán productos donde aparecería la palabra flash light y también donde aparecería la palabra mac light muy bien y eso sería esa secuencia primero aparecerán los resultados con la palabra flash light y los resultados consiguientes serían resultados con la palabra mac light por consiguiente si usted desearía presionar all world todas las palabras a su vez en este caso aparecerían las palabras flash light y mac light pero esa no estaría en ningún tipo de secuencia cualquier producto que contengan dichas palabras aparecerá como tal en este caso no tiene ningún tipo de secuencia muy bien otras alternativas como lo podemos hacer sería en este caso presionando el la búsqueda avanzada en este caso podríamos buscar aquí y escoger el tipo de condición en la cual se encuentra dicha propiedad en este caso podríamos obtener propiedad que sería reparable usuable o un producto que sea nuevo o no usado a su vez podemos escoger también el estado de donde se provee ok donde la podemos conseguir son diferentes opciones con las que usted puede escoger a su vez tanto podemos escoger por ejemplo en alabama como podemos escoger arizona ok y simplemente de eso serían los únicos resultados que usted estaría recibiendo de no escoger ninguno como sería este caso lo estoy removiendo ahí entonces usted podría recibir este tipo de flash light de todos los estados que están bajo este sistema que serían todos los estados de eeuu ok estamos viendo que tenemos esas opciones y luego usted puede buscar aquí en la sección de búsqueda muy bien eso vamos a dar un poquito para atrás tal de nuevo y así podemos nuevamente comenzar aquí y vamos a buscar de nuevo como hacíamos anteriormente y si podemos aquí a buscar la palabra ahora flash light vamos a buscarla como anywhere ok y vamos a escribir aquí la palabra flash light le vamos a poner también el tipo de flash light que deseamos y por casualidad lo tenemos esa palabra como tal yo lo escribí un poquito de error aquí ok aquí está la corregí y luego anywhere y aquí presionamos búsqueda vamos a buscar aquí aparecieron tres de ellos como dije anteriormente si aquí hubieran por ejemplo vean 500 de ellos pues como quiera van a estar en muchos así ok y aquí lo que tiene que simplemente mirar claramente el tipo es bien importante que usted apunte el número del item control number que sería el número de control de dicho objeto porque es importante porque esta es la información que usted le va a proveer al coordinador de la agencia del estado de propiedad federal de exceso mejor conocido como el sas ok o también en inglés este regreso repito esa sería su agencia estatal de propiedad federal del estado de perdóname en exceso sólo estamos aquí ya ya chequeamos qué tipo de propiedad tenemos y escogemos lo que usted así desee lo que más bienestar tenga para su agencia federal es bien importante vuelvo y repito que apunte el nombre de dicho producto el número de control también del producto para que así esa persona del estado o de su país en este caso de puerto rico si fuera así ellos pueden proveer esa información ok ok y vuelvo repito una vez usted tenga esa información es así relativamente sencilla como lo puede hacer y de esa manera vuelvo y repito si queríamos irnos como avanzado en este caso si queremos buscarlo lo podríamos buscar lo nuevo usado reparable o usuable y luego así conectamos por ejemplo si fuera en texas que lo deseamos y podemos buscar aquí que nos va a dar un resultado relativamente rápido ya que de este caso tenemos dos del estado de texas eso ha sido todo el entrenamiento por el momento de hoy espero que este entrenamiento le haya servido de mucho hallado de mucha ayuda y nos estaremos comunicando ya muy pronto con más entrenamientos cosa de que así usted va a poder tener mucha propiedad de nuestro agencias federales gracias gracias por ver este vídeo si necesita más ayuda no dure en ponerse en contacto con nosotros nuestra mesa de ayuda es ppms help arroba gsa.gov y el teléfono es 1-866-333-7472 estamos disponibles desde el lunes hasta viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde puede usted encontrar la agencia de propiedad de accidente en su estado a través de este enlace y ofrecemos el servicio de la mesa de ayuda solamente en inglés gracias